Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Es el canal 23, Telefuturo, entonces veo que el doctor Nieves dice que le mandaron una nota de prensa, entonces yo le hice el audio que puse aquí, doctor, no es nota de prensa, es que pongan un video, que pongan ellos un video donde desmientan lo que ha corrido. No ve que el doctor me dice, es verdad, sí mismo es. Vamos a esperar el video. ¿Dónde está el video? El video es el que nosotros pusimos. Pónganlo otra vez, el video, que cortito. Póngalo de fondo ahí, señor director, para que la gente vea. Póngalo el video para que vean que lo que se inauguró con bombos y platillos. Es un engaño. Es un engaño. Porque estaba sin terminar. Míralo ahí. Míralo ahí. Mira eso. Todavía hay encontrado, Roberto, todavía hay encontrado. No hace un mes, hermano mío, no hace un mes, que vino un crucero, que vino un crucero, no es que solo está dañado, Roberto, es que no estaba terminado, ni siquiera un 50%. Pero aquí estamos nosotros. Lo que pasa es que el presidente pagando 8.300 millones en publicidad, no dejan que eso salga. Está dando cuarto a ti, Tiri Mundati. Por eso se lo dije, no crean. A todo quien viene el ombligo para adelante. En el 99% de los comunicadores, no crean lo que le dicen, que todos hablan por encargo o se callan por encargo. Todos hablan por dinero o se callan por dinero. Roberto, estoy disfrutando la serie del Caribe. Ganó Dominicana 4 a 1. Pero tengo un reporte magnífico, porque yo sigo en Twitter a Uchi Lora. Y él da un reporte todos los días de la serie del Caribe ahora. Ahora el cronista deportivo Uchi Lora. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. En Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.